Pasarás por mi vida Sin saber que pasaste Pasarás en silencio Por mi amor Y al pasar Fijiré una sonrisa Como un dulce contraste Del dolor de quererte Y jamás lo sabrás Soñaré con el nácar Virginal de tu frente Soñaré con tus ojos Desmeralda de mar Soñaré con tus labios Desesperadamente Soñaré con tus besos Y jamás lo sabrás Quizás pases con otra que te diga al oído Esas frases Que nadie como yo te dirá Y ahogando para siempre Mi amor inadvertido Te amaré más que nunca Y jamás lo sabrás Yo te amaré en silencio Como algo inaccesible Como un sueño Que nunca lograré realizar Y el lejano perfume Y el lejano perfume De mi amor inmune Rosará tus cabellos Y jamás lo sabrás Y si un día Una lágrima Denuncia mi tormento Del tormento infinito Que te debo ocultar Te diré sonriente No es nada Ha sido el viento Me enjugaré una lágrima Y jamás lo sabrás Poema del renunciamiento De José Ángel Buesa Adaptación y voz Flor de Lis, Argentina 14 de marzo del 2012 San Luis, Argentina San Luis, Argentina